ok papus muy bien vamos a darle con Toño a me quito la que quería yo pensé que iba a ir por la segunda caja literal que tal mis críos mis crías mis criajos pues estamos una vez más en un vídeo de crea sting racing en esta ocasión no se se toca a lo que es determinar las dos últimas copas para obtener las últimas dos gemas la amarilla y la por favor cabe recordar que después las que las copas pero se pueden cada vez más más chulas más difíciles hay más dificultad y por más que le meto nitro no los alcanzó no puede ser y no habrá caído a la soltó sí sí me alcanzó que tal tenía que quedar pues ahí una de esas quinto lugar no puede ser como como es imposible eso dos guapas más y libero el power una guapa más y libero el power 10 bombas y libero el power vientos papu vientos ah no puede ser me lo juras sexto lugar sexto lugar nada más por caer en la trampa de nitro ándale en jim vámonos ringo también vámonos segundo lugar vamos neta me lo juras no puede ser tercer lugar tercer lugar me va a ganar el power a fuerza alguien le di ala le voy a ir los pescaditos sí no me tiene que ir a este lado porque si no no me ha caído ahorita voy a quedar en segundos no vale no ok tenemos que tener cuidado con coco porque va en primer lugar hay que bajarla por lo menos a tercer lugar ay papu mira como lo me lo aplaste ah no puede ser no agarre la caja es neta para eso necesito guampas para usar la mascarita la legendaria mascarita ah no puede ser me lo juras 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 no me quiero otra más cruzada no me quiero otra más cruzada coco guay en segundo lugar no puede ser posible eso dale 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 miento le dio un paso más cerca de ella para poder este conseguir la victoria una victoria yo no puedo jugar agarrar bombas ¡Vámonos, Coco! ¡No agarré la! ¡No agarré la caja de bombas! ¡No agarré la caja de bombas! ¡No puede ser! ¡La Coco otra vez me alcanzó! ¡Ay, qué bueno que hice para allá! Bien, ya tenemos papu indias. En primer lugar llevamos atrasito... Adelantito, perdón, de la Coco. ¡No, neta me lo quitaste! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Están poniendo más reñidas estas copas de las gemas. ¡No puede ser! 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 y estoy en cuarto lugar, voy a perder esta copa, esta copa no va a ser bien esto ya esta de adrenalina, ya esta adrenalina, ultimala, no puedo ganarle, no puedo alcanzarla como es posible eso, alcánzalo, alcánzalo, no te me atravieses engine, como es que no, no puedo alcanzar, a fuerza le di, le tuve que arriesgar a la meta, ay papus, no, dale la coco, la creo que le den es a la coco, a ver si cae ahí coco, no, 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 a donde, a donde, no la vi venir a la coco, eh, ultima lap, y la neta la coco no la puedo ganar, no puede ser, por dios, necesitamos bajar a la coco al ultimo lugar 8 gompas, muy bien, aquí tenemos las gompas, nos falta nada mas alcanzar a la, a la coco, no, no llego, no llego, no llego, no puede ser que voy en octavo lugar, no llego, 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 no Alcanza la coca, alcanza la coco No puede ser, coco, otra vez Ahí te va, ahí te voy, papu ¡Ay simplemente, Time! ¡Ay simplemente, Time! ¡Ay simplemente, Time! ¡Ap của bébara! ¡Ania! Y ahora si no la bajan de segundo lugar, eso que le cayó como dos veces, cayó dos veces en las trampas, nada, se aferra, se aferra al primer lugar, ay, tiene que caer a fuerzas. O sea, caer en las trampas y no, y no, y no, y se recupera, no puede ser, estoy metiendo todas las trampas, eso es todo, muy bien engine, muy bien engine, eso es todo, bajenla cuarto, el milagro se hizo, se realizó, se culminó, se finiquitó. Perfecto, perfecto, el milagro se hizo, no esperaba menos, la verdad. Ok, última gema. Vamos a pedirle con jefes. Con los jefes. Mira hacia atrás, mira hacia atrás. No esperaba menos de esta copa. No esperaba menos de los jefes. Vámonos, Reaper. Todos me caen gordos, pero pues, tengo que vencerlos a los jefes. Tienen mucho poder, mucha velocidad, no puede ser posible. Ay, papula. La mascarita. Quisiera lanzar al papu, porque va en primer lugar, no puede ser posible. Bien, papu, qué bueno que caíse ahí. Ahorita les dejo otra sorpresita ahí. El papu indias, ahora sí que literal, el papu indias va en segundo lugar. Ya no, ya no, se lo quité, se lo quité. Fíjense cómo entre jefes casi no se pelean, eh. No puede ser, el papu cayó y no lo bajaron de segundo. Y a mí, con tantito que caiga, me bajan a sexto u octavo lugar. Ok, papus, muy bien. Vamos a darle con Toño. Ah, me quitó la que quería. Yo pensé que se iba a ir por la segunda caja. Literal, eh. O sea. El papu, el papu en primer lugar. El papu indias en primer lugar, porque esta es su zona, es su territorio. Vale. Ay, papuda legendaria. No, 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 no. Pues si, neta me la aplicaron. De nada me valió lo que es este, la, el atajo. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. Alguien tiene que caer ahí. Tranquilo, tranquilo Mi cómodo Era el papu el que tenía que ir en primer lugar Pero Ay papu legendario, legendario atajo Cámara de los jefes, ¿quién da? Yo esperaba más de ustedes Esperaba más de ustedes Aquí nadie cayó, no puede ser No puede ser, tranquilo, tranquilo No te me entorpezcas ¿Alguien viene atrás de ti? No llegué, no llegué al atajo No puede ser, alguien viene atrás de mí Mega protección Ah, casi me caigo Ah, 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 ah Ok Vamos mis criaturas No esperaba más de ustedes los jefes Y veo que, pues no No le echan ganas Es como cuando peleé con ustedes Batallé con ustedes Me enfrenté con ustedes Ah, aquí estaba la rata Vamos con Toño, vamos con Toño Ok, ya un pequeño pause Porque la verdad Ya se me Ya, este, mis dedos ya se entumieron Es mucho power el que estoy manejando Ya, ya, mis dedos ya De tan separados que están por hacer las maniobras, este Indispensables, esenciales para poderle ganar a los jefes Es descomunal, el esfuerzo de mis cartílagos, de mis músculos, de mis tendones Ah, casi me aplastan, casi Alguien tiene que quedar allí Bueno, mis papus, ahí los dejo Papu indias quedó en cuarto lugar No, no Ah, si me echan penitas y la rasqué, rasqué al primer lugar Así, así, milésimas de segundo Cuatro jefes, un solo destino Ah, bien, Ripper, saliste con este turbo Te quedaste con la gana de quitarme de mi primer lugar, ¿verdad? Yo no sé No puede ser, a ninguno les di La rata debía estar en primer lugar Y no, se lo están quitando, se lo quito Ripper Acaba mi, 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 mi amiga la rata Ah, bien Pero no tengo Wompas, eso es lo peor, ¿no? Ay, no puede ser Ahí les voy, ahí les voy, ahí les voy Uno menos Dos menos El Ripper va sobre mi primer lugar, ¿eh? Va sobre mi primer lugar Ah, tranquilos Tranquilos Tranquilos, mis papus Bien, la mascarita no me deja, no me deja morir solo Es lo importante, es lo importante ¿Quién cayó? ¿Quién cayó? Bien, mi Ripper cae ahí No puede ser, me llevó entre las patas Y no lo bajaron No nos bajaron, más bien de rango, ¿eh? Vaya O sea que con una de dos O nos tuvimos suerte O dos Teníamos una ligera ventaja Digo ligera porque Hijo de mi vida ¿La ves? Por aborazado Mi Papu India Mi Mato Play Mi amigo Mato Play Aborazado Perfecto Primer lugar es mío Mío, mío Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahí viene Era hacia atrás, era hacia atrás Ah, ¿pujeron ese misil? No puede ser Iba bien chulo esto, ¿eh? Y bajaron a cuarto lugar, ¿eh? Ah, si alcance, papu Una ligera ventaja, pero Esencial, esencial, esencial Ah, esos ladrones de cajas Tranquilos mis queridos amigos jefes Bien, bien Ah Supe cruzarlo Ah, vientos, papu Me deshice del comodo Del que quiero deshacerme De los reaper Porque anda Anda, anda Sobre ese Sobre mi primer lugar Ah, papu La super hiper Mega pinta No, mi reaper No, 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 no No Ah, y otra vez Por milisegundos Milésimas de segundo Que diga No inventen Todo Por estarle jugando Al experto Al último El primer lugar es mío ¿Y el tercero? ¿Quién de quién fue? Congratulations You've won a gem You've won a gem One gem Ok, vamos a Al punto de guardado Porque la neta Si estuvo Estuvo intenso esto Pues bueno Mis queridas Espero que les haya gustado El video Ah, no Ay, me Todavía tengo que hacer Las reliquias Si tengo que hacer Reliquias Porque este es nuevo Iba a lanzarme De una vez al final Este Bueno, en el siguiente video Al final de Lo que es Este De la alienígena El nitro Este Cuanto Oxide Oxide No me acuerdo Su otro No, amor Pero veo Que tenemos que hacer Otras dos Pistas especiales Necesitamos Diez reliquias Cada una Pero ya las haré Con calma Para hacer los niveles Y ahora si Enfrentarme al jefe En un solo Videuki Bueno chicos Espero que les haya gustado El video Del torneo de copas La primera y segunda parte Que esta la segunda Claro Díganme ¿Cuál les gustó Mal? ¿Cuál les gustó Más? Perdón ¿Cuál fue La más intensa Para mí fue esta Y la Bueno La pasada También Con la Coco Se pasaron La Coco Conmigo Esa también Estuvo chida Pero pues Me quería quitar Mi primer lugar Pues bueno chicos No olviden Comentar Dejar su like Y suscribirse Por favor Suscríbanse Ayúdenme a hacer crecer El canal Estamos subiendo Vídeos De caché De categoría En HD Lo mejor posible Habidos Y por haber Juegos retro Que había Que había En mis tiempos En el final Del siglo XX Principios del XXI Y pues bueno Espero que hayan disfrutado Este video Los veo En el próximo Mis criajos Chao Gracias por ver el video